Hola y bienvenidos a este video de LPS, donde les voy a decir, no, 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 perdóname, pero este video es de Pin y Pon, fuchi, zorro, feo. Óyeme, óyeme, este video es de LPS, claro que no es de Pin y Pon. Producción, ¿verdad que es de Pin y Pon este video? No es cierto. Producción, contesta por favor, este video es de LPS, claro que no, claro que sí, claro que no. Escúchame bien, zorro, feo, las Pin y Pon son mejores, claro que no. Son los LPS, claro que no. No me encontrarán mientras que esté haciendo este video. Bueno, en este video les voy a decir, ¡Ahhh! En este video les voy a decir que ¡Ahhh! Voten en los comentarios, ¿quién es mejor, los LPS o los Pin y Pons? Y no podemos estar empatados. Ah, ahí está bien, me rindo. No me está ahí. No, no me trabajo.